Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hoy los invito a reflexionar sobre una canción cantada por Barbra Streisand y se llama Abeno Maikeno, que significa Padre Nuestro, Rey Nuestro, en hebreo. Los judíos generalmente lo utilizan esta frase en sus oraciones, y en especial cuando están pasando tiempos terribles. Y qué bien nos asienta ahora que estamos en tiempos terribles. Vemos que hay un país en guerra donde mucha gente ha fallecido, muchos niños, hombres y mujeres, abuelitos, han tenido que partir a los brazos del Señor. Por lo tanto, recitemos esta parte de esta canción y los invito a reflexionar sobre ella. La canción está en hebreo, pero también se traduce al español. Abeno Maikeno, Dios nuestro, Padre nuestro, escucha nuestra voz, ten compasión de todos nosotros, haz desaparecer la plaga, la espada y la hambruga, renueva para nosotros un buen año. Oye, Señor, nuestra voz. Abeno Maikeno, Dios, Padre, escucha nuestra voz. Oremos en especial para esta comunidad, para este país que tanto lo necesita. Los invito en este día que ocupemos nuestros pensamientos en ser dirigidos hacia ellos. Y por supuesto, nuestra oración también. Que Dios los bendiga y los siga ayudando en este caminar.